Hola a todos, este vídeo es el segundo dedicado a la construcción de una pequeña fuente de alimentación de 220 voltios de entrada, 5 voltios de salida en corriente continua. La típica fuente que podéis encontrar en cantidad de esquemas por internet, un trafo, un puente de diodo, un condensador, un regulador de tensión, otro condensador y un LED indicador de salida. Lo dicho ya en el primer vídeo, vimos el detalle de los componentes. Un pequeño fallo que cometí en el primer vídeo es que comenté que la resistencia del transformador es del orden de unos 200 a 400 ohmios. Vamos a ver que es mayor. Les pido disculpas por el pequeño lapsus del inicio. Ponemos el polímetro en la escala de ohmios, la escala de 2K, 2000 ohmios, a fondo de escala y veremos cómo la entrada de 220 tiene una resistencia de unos 700 ohmios, 730 aproximadamente. Medimos con la salida, no está derivado, no está comunicado, está correcto y la salida sí que tiene una salida próxima a cero, tal como os comenté. Medimos entre los extremos, nos da 9 ohmios, ponemos en la escala de pitido y al ser una resistencia tan baja de 4,4 ohmios en un bobinado y 5,4,9 o 4,8 en el segundo bobinado. Ya digo, es prácticamente un cortocircuito, es una resistencia de bobina muy baja, ya que el voltaje de salida es muy bajo, pues el polímetro lo interpreta como un cortocircuito, pero no está cortocircuito, ya digo, está correcto. Pues nada, explicado este pequeño laxus que hubo en el primer vídeo, el tema de la resistencia, vamos a montar paso a paso la fuente. Pues nada, cogemos nuestra placa perforada, ya ha hecho un pequeño esquema, más o menos, de donde va el cada componente colocado, para no perderme durante el vídeo, para tenerlo un poquito más claro. Y nada, colocamos entrada del transformador, donde veamos que nos coincide con los agujeros multiperforados, y buscamos que nos coincida en el otro lateral. Posiblemente tengamos que guiar un poco las patas a los agujeros, ya que coincida perfectamente, sería casi muy largo. Ya tenemos insertado el trafo, dejamos la entrada para los cableados de entrada de alimentación y los cableados de salida, que luego iremos conexionando. Y ahora, inicialmente, realizaremos las soldaduras para fijar el transformador. Segundo componente que vamos a colocar es los diodos. Los diodos tienen que estar enfrentados, es decir, como tenemos la entrada de los diodos, de dos de ellos por arriba, y la entrada de los otros dos por abajo, pues tenemos que colocarlos enfrentados, tal como he pintado en el diagrama, de esta manera. Por lo tanto, los diodos los conectaremos así. Señal de cátodo de uno hacia arriba, señal de cátodo del otro hacia abajo. Colocamos en la placa. Colocaremos el otro diodo, ya digo, enfrentado. Y iremos soldando. Si vemos que se nos cae, como pasaba ahora, en la plaquita, pues sencillamente, a la hora de soldarlo, le doblamos ligeramente las patillas y el mismo se aguantará en la placa hasta que le demos el punto de soldadura. Lo que mejor trabajaremos en la luz, la eslumbrará menos. En esta primera parte iré colocando los componentes y iré soldando los mismos a la placa. Y luego ya, a posteriori, realizaré los puentes. Coloco los otros cuatro y continuaremos con el vídeo, para que el mismo no sea excesivamente largo. Ya tengo colocados los cuatro diodos de rectificación. Tal como os comentaba, vamos a tener la entrada de alimentación, o sea, la salida del trafo, la vamos a tener a la entrada de los diodos. Por lo tanto, un terminal del trafo irá a la parte superior de los diodos. El otro terminal, el central del trafo, irá a la parte inferior de los diodos. Tenemos un diodo colocado como cátodo-ánodo, por lo tanto, dejará pasar la tensión negativa. El otro, como ánodo-cátodo, dejará pasar la tensión positiva. Y esto es al revés. Ánodo-cátodo dejará pasar la negativa, por lo tanto, negativa con negativa se juntarán. Y cátodo-ánodo dejará pasar la tensión negativa, por lo tanto, las dos negativas se juntarán. Creo que he comentado al revés. Dejará pasar la positiva, por lo tanto, las dos positivas se juntan, las dos negativas se juntan en el centro. Entre medias he colocado el condensador, que hará función también de un primer filtraje. Este condensador, en muchos esquemas, no lo vais a encontrar, pero bueno, si se pone, pues puede evitar oscilaciones. No está de más ponerlo. Y si tenéis componentes, pues ya digo, no está de más el colocarlo. Y nada, continuamos por el siguiente componente, que será el puente regulador de tensión. El mismo lo colocaremos en un punto que nos vaya cómodo, para luego darle salida al circuito. Al ser componentes reciclados, pues la verdad es que colocar las patillas a veces se complica un tanto. Ahí ya lo tenemos. Dejaremos encarado hacia su nomenclatura, hacia la parte exterior, por si a posteriori hubiera que colocar un puente disipador, pues que el mismo, las aletas del disipador, queden hacia la parte exterior. Eso ya depende de cada uno, como os guste más. Colocaremos lo siguiente, el condensador. Buscamos el punto que nos vaya más cómodo. Vamos a darle un poquito más de separación, por lo que os he comentado de las patillas, o sea, del disipador, de que quede espacio si tuviéramos que colocar alguno. Y lo mismo de antes. Entonces, doblamos ligeramente a fin de que no se nos caigan los componentes a la hora de soldar los mismos. Daremos el punto de soldadura a que se sujeten lo que hemos hablado antes. Cuando usamos plaquitas perforadas, tipo esta, hay que tener cuidado que no se nos junten las pistas, ya que las mismas están muy, muy próximas, como sería, por ejemplo, en el caso del circuito integrado, regulador de tensión. Las pistas del mismo quedan muy juntas, por lo tanto, tenemos peligro de que la soldadura se nos junte una con la otra. Es un tema que tenemos que tener cuidado y observar que no pase. Y ahora ya colocaremos la resistencia y el diodo indicador de funcionamiento. La resistencia la alimentamos el terminal del diodo del positivo, perdón, del negativo, la parte superior, la resistencia del terminal positivo. Por lo tanto, sacaremos la misma de la línea positiva. Este es el peligro o el problema de las placas tan pequeñas que a la hora de trabajar con las mismas pues las manos no caben. El tema se complica un poco. Ya tenemos colocada la resistencia. Soldaremos la misma antes de que se caiga y se nos ha caído una patilla por eso no aparecía. listo. Y ahí lo tenemos. Y ahora ya por último soldaremos el diodo. Su terminal positivo va a la resistencia y el terminal negativo iría a negativo. Por lo tanto, lo colocaremos aquí en un lateral. Ya podemos hacerle el puente directamente con la resistencia, doblando la patita, y ya será una primera conexión que tengamos realizada. Y ahora su segunda pata la soldamos. Pues ya tenemos todos los componentes fijados en la placa, ya el siguiente paso, pues sencillamente es ir realizando los cableados. Haremos un primer cableado y el resto pues voy haciendo y ya veremos cómo ha resultado, cómo ha quedado. Tenemos que la primera salida, la salida superior del transformador, que sería esta, tiene que ir a las dos diodos parte superior. Pues sencillamente soldaremos un trozo de cable, estallamos el mismo para que nos pegue adecuadamente y lo soldamos a la parte superior de los diodos. Damos un primer punto, ahora lo reforzaremos y lo que vamos es dando curvaturas a fin de llegar hasta el punto donde tengamos que realizar la soldadura. Que sería, ya digo, la parte superior del transformador. Soldamos el cablecito. Reforzaremos la soldadura que hemos hecho antes, el que tenemos, y la primera soldadura. Y ya tenemos seguro que dicha soldadura está en buen estado. Pues ahora ya lo siguiente es ir realizando todos los puentes que tiene la placa. Siguiente punto sería el terminal central con la parte inferior de los dos diodos. Ya digo, voy realizando y vemos cómo quedaría. Una vez ya finalizado todo el montaje, tal como veis, todo el cableado, intentaremos hacerlo lo más útil o lo más vistoso posible. A veces lo más vistoso no es posible. Comprobaremos que no se nos cortocircuiten pistas próximas, que tengamos una buena separación. Lo siguiente ya sería recortar todas las patillas sobrantes de los diferentes componentes a fin de evitar posibles cortocircuitos que se puedan producir. Nada, acabaré de recortar las patillas. Y ya por último, bueno, el tema del fusible, al final ha sido posible incluirlo. Un tanto embutido, pero ya digo, inicialmente se ha podido incluir. Si tuviera que colocar un disipador de calor, pues sencillamente sustituiría, eliminaría el porta fusibles y colocaríamos una conexión directa. Pero bueno, inicialmente el uso que le voy a dar no tiene un consumo elevado, por lo tanto no necesitaré un disipador de calor. Y ya conectaremos para finalizar los cables de salida de alimentación y probaremos nuestro circuito. Conectamos cable negativo. Y conectamos cable positivo. Damos un puntado de soldadura para que no se escapen los mismos. Compruebamos que estén aislados uno del otro, lo que comentábamos antes. Y conectaremos los cables de entrada de alimentación al transformador. Conectaremos marrón y azul como fase y neutro. Con esto no tenemos problemas de que se nos cortocircuiten con nada más, ya que no tiene ningún otro componente próximo. Por lo tanto, le damos una doblez sin mayor problema y punto de soldadura. Y ahora ya tenemos el conjunto a punto para comprobar si el mismo tiene la salida de alimentación de 5 voltios. Apartamos, apartamos los chismes, colocaremos el polímetro y probaremos el circuito. Una vez ya finalizado el montaje, pues nada, muy importante que reviséis, que comprobéis nuevamente las conexiones. En mi caso, me había equivocado con la salida de los diodos, había invertido la entrada de alimentación al LM7805. A ver ahora, en lugar de soltar 5 voltios, está soltando 10 voltios y el mismo se calienta. Todo el problema ha sido por equivocar la masa con la entrada, invertir las mismas, habiendo invertido la salida de los diodos. Pero nada, son cosas que pasan y de todo se tiene que aprender. Alimentamos, es el otro enchufe, alimentamos y tal como veis, tenemos una salida de 10 voltios, 10,03 y el LED se enciende mucho más de lo que debería encenderse. Por lo tanto, el 7805 no está regulando nada. Una vez ya comprobado de nuevo el circuito, también tenía un pequeño problema en la conexión de entrada a dicho circuito integrado. El nuevo se volvía a calentar. Por lo tanto, volviendo a revisar el esquema y volviendo a revisar las conexiones, había invertido entrada con salida en dicho circuito integrado. Y ya tenemos los prácticamente, bueno, 497, prácticamente 5 voltios de alimentación de salida. El LED, tal como os comentaba antes, no se ilumina a una intensidad tan elevada como sucedía, ya se ilumina a su iluminación normal, indicándonos que tenemos voltaje de salida. Pues nada, hasta aquí el tema de la construcción de la fuente de alimentación. Habéis visto algún problemilla también. El tema de equivocar las conexiones con entrada y salida del LM7805. Es bastante importante que lo reviséis, que tengáis claro cuál es la salida, positivo y negativo, del puente de diodos. Y aparte de eso, el circuito no tendría que tener ningún otro problema. Espero que os sirva de ayuda. Un saludo para todos. Gracias.